Después de muchos años Ayer la volví a ver Estaba tan linda Como un sueño imposible Como una estrella lejana Así como el vuelo libre De una gaviota en la playa Yo que pensé que ya no me importaba Yo que pensé que ya la había olvidado Yo que creí que ya estaba curado De aquella pasión que me atormentaba Y era mentira Que no la amaba Al ver sus ojos me perdí en su encanto Sentí que mis fuerzas Me abandonaban Y era mentira Yo me engañaba No me atormentes más Que ya no puedo Darte más amor del que te he dado Si nuestro amor se quedó en el intento Seguir insistiendo ya sería pecado Sé que no voy a olvidarte corazón Porque te llevo muy dentro Como un tatuaje del alma Vives prendida a mi pecho Como un tatuaje del alma Vives prendida a mi pecho Después de tanto tiempo ayer Volvió a nacer en mi pecho la inquietud Volvió a encenderse el fuego Que yo creía apagado Volví a soñar despierto Y a despertar asustado Porque en mi sueño apareció de nuevo Su mirada profunda y transparente Como la leña que ahora pisa El fuego que dentro en mi pecho Vuelve y se enciende Y me consume Muy lentamente Perdí sus ojos Volví a ser errante Que paga tras la huella de lo imposible Márchate lejos Déjame libre No me encadenes más Que ya no puedo Darte más amor del que te he dado Si nuestro amor se quedó en el intento Seguir insistiendo ya sería pecado Sé que no voy a olvidarte corazón Aunque ande por otros rumbos Te llevo como un tatuaje En mi alma de vagabundo Te llevo como un tatuaje En mi alma de vagabundo Sé que no voy a olvidarte corazón